El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante utiliza un programa o software para manejar la lista de espera de pacientes que necesitan un trasplante a nivel nacional. Bajan los datos de ese donante con el grupo sanguíneo, compatibilidad, todo, 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 edad, comparación de las edades que necesita y ese machea, ese programa machea y pone una lista de los primeros 5 o 10 que son los que tienen mayor número. Eso nos permite ser más justos, más equitados. Según un informe del INCORT el año pasado, en distintas unidades de cuidados intensivos se detectaron unas 94 personas con muerte encefálica que calificaban como donantes. Sin embargo, de estos fallecidos, solo 17 fueron donantes reales. En el 31.2% de los casos, la negativa familiar impidió que ocurriera la donación. Las barreras que se presentan a la hora de desarrollar un protocolo para poder obtener la donación de esos órganos, que comienza con el acercamiento a la familia, para que como acto de amor se da esos órganos. En ese momento, cuando clínicamente hace el diagnóstico de muerte cerebral o muerte encefálica, le hace una serie de estudios y análisis para confirmar esa muerte. Y una vez ha confirmado esa muerte, es el momento para acercarse a los familiares y solicitar que donen los órganos. La donación es gratuita, nadie puede cobrar nada por un donante y eso tiene que entenderlo todo el mundo. Y cuando una persona dona o una familia, lo único que estamos autorizados es a mejorarle las condiciones de enterramiento. Como nosotros se lo dilatamos un poco con la extracción, ayudamos un poco a que se paguen las ambulancias, se le ayuden a dar servicio de este tipo. Pero esto bajo ningún concepto puede verse como pago, sino como una ayuda a una familia destrozada. Especialistas recuerdan que al donar sus órganos, una persona fallecida puede salvar la vida de ocho pacientes afectados por una enfermedad crónica. El corazón, los pulmones, los riñones, el páncreas, el hígado e intestino. Se pueden aprovechar dos riñones, dos personas, porque una persona puede vivir con un solo riñón funcionando. Dos personas pueden vivir si se le pone la mitad de un pulmón. Cuando una persona enferma con una patología que le afecta a un órgano vital, esa persona quiebra a ella, quiebra a su familia y todo lo que la rodea se afecta de una forma humana. Sin embargo, hasta el momento en el país solo se realizan trasplantes de riñones, hígado y corazón. Todavía no se han podido hacer trasplantes de páncreas ni de pulmones, que también pueden salvar vidas.